aquí arriba es país 1400 2017 con 11 mil 894 kilómetros disponible en 45 millones 500 mil pesos vehículo que viene con reinas de lujo exploradoras caja automática direccionales en los espejos espejos abatibles eléctricos mandos en el timón radio con pantalla airbag excelente estado sensores y cámara de reversa recuerden el modelo 2017 con sólo 11 mil 894 kilómetros motor 1400 automático en 45 millones 500 45 centímetros